hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano continuamos con kirby la tierra olvidada y vamos a llegar al mundo 4 al mundo de nieve y vamos a seguir con la del metro congelado creo que se llama metro congelado bueno por cierto nos quedamos aquí en viva maravilla porque ya sabíais que nos faltaba 2 waddle disc vale ya les conseguía al final se pone aquí de examinar ok pues echar las cuatro rutas del tesoro vamos al metro congelado hay cuatro waddle disc y tres misiones y vamos a ver vamos allá me gusta que os esté gustando la guía de kirby porque la verdad que a mí me está me está pareciendo un gran juego salvo por ya lo comentado vale el movimiento de los enemigos cuando están lejos me parece un bajo tremendo yo creo que eso es el único defecto que le veo al jugo vale es eso nada más porque artísticamente es muy bonito la música es increíble el diseño de niveles también me gusta mogollón podemos tirarnos aquí no no podemos vale solo por curiosidad nada más es una pena que eso nada más estropee estropee el juego es una pena hasta luego vale vamos a ver oh qué buena un coleccionable muy bien vamos a ver uy es tan alto joder no se moría el tío vale súbete a lo alto de trenes uno de dos aquí hay un catapunt esta rayo amarilla no es para nada no es para nada no puedo subir ahí arriba tiene pinta de batalla esto no es para nada Hay otra misión. ¡Uy! Nos lo he matado. Vaya. Mira, otro tren, ¿no? Nos hemos subido los dos trenes. Bien. Aquí hay algo más. ¿Vale? 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 O sea, digo, ¿podemos ir a otro sitio? No. Oh, un Waddle Dee oculto. Ya me están dando por culo con el puñetero teléfono. Cómo odio que me llamen a todas horas. No sé a vosotros, pero a mí me llaman como 15 veces al día. Estoy súper aburridísimo. Y más sobre todo cuando insisten, insisten en llamar. ¡Hola! ¡Qué hostia! ¿Dónde está el otro? Vale, ya lo he visto. Vale, ya lo he visto. Oh, una entrada secreta, ¿no? ¿Esto se puede romper? Como brillaba bastante, digo, ¿eso puede romper? ¿Qué ponía ahí? ¿Encuentra qué? Dos rutas secretas. Vale. Ok. Vale. A la venga. Venga, jale. Y aquí no hay. Vale. 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 Ah, espérate, ¿dónde está esta mierda? Ah, vale. Ok, lo pillé. Vale, y se nos abrirá para el Waddle Dee, ¿no? Muy bien. Ok. Venga. Bien, volvemos al principio para ahorrar tiempo, me parece muy bien. Me parece muy bien pensado eso. Esto es otra ruta secreta. ¿A que sí? ¡Ja! ¡Oh, invencible! ¿Para qué será? ¿Algún jefe hay que matar? ¿Qué cojones es eso que está flotando? ¿Qué cojones? Igual lo podía absorber. Ay, 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 que me caigo. Vale, a ver. Ah, pues no, no es por aquí. Vale, ¿y para qué quiero esto? ¿Para solo aplastar esto? Ajá. Ah, vale. No tiene sentido. Vale. Vale. Vale, eso no me va a servir para nada más. No hay más. Es que seguramente se pueda subir por ahí arriba. Seguramente se pueda subir. ¿Qué me queda? ¿Un Waddle Dee o alguna otra cosita? Qué rabia, eh. No sé yo, igual no, eh. Igual no se puede. Igual no se puede. Ah, mira. Ah, 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 ah. Necesitamos el cono. Ah, 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 ah. Adiós. Adiós. Ah, ah, ah. Mira dentro del contenedor de carga. Vale, ya tenemos todo, ¿verdad? Vale. Bueno, cogiendo las monedas ha sido bestia. Espérate tú, que antes de venir aquí... ¿Habrá algo por aquí atrás? No? Pues nada, vámonos. Pantalla completada. Ojo que estamos pasándonos el juego en modo salvaje, ¿eh? Interruptor, muy bonita. Anemonia, vale. ¿Y cómo se llama erizo? Eripunzón. Bien. Un gordo, vale. Ok. Nueva pantalla y alguna ruta del tesoro, ¿verdad? Mar tempestuoso. ¿Cuántas aparecerán? Dos. Una por ahí. Dos por ahí. Dos, mira. Bien. Pues nada, vamos a verlas. Ruta taladro lápiz. Han levantado un nuevo edificio, ¿no? Vale, primero vamos a esto. 45 segundos. 45 segundos. Escava y acelera la ruta de vallas. Vale. 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 Vamos. Vamos a ver cuánto he tardado. No tengo ni idea. 46. Ojo, 46. Bueno, ahí ha estado. 45, 46. Terminamos las dos rutas, miramos rápidamente el edificio y vamos a la siguiente pantalla. No, Dios. Esa parte de la plataforma te jode, ¿eh? No. 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 venga ruta del explorador ilustre un minuto 30 vale este después de matarnos a la felina esa de la carpa no debería ser difícil 2 2 2 2 3 2 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué putada! ¡Gracias! 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 No sé yo, ¿eh? ¡No sé yo! 1.32, 1.30, no sé yo. Ahí al final me ha fallado con los cañones. Empecé a disparar los cañones, no debería haberlo hecho. ¡Gracias! 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 No sabía qué enemigos eran y al final disparé a los cañones. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Voyed influences! Hay但是 él. ¡inen Foria muy altoornagh! ¡Voyed inspiras! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Han rescatado ya para que la ciudad sea más grande? Vale, sí. Ya puedes jugar al minijuego pesca relámpago. Echa el anzuelo e intenta atrapar ejemplares bien grandes. Vale, no, no vamos a hacerlo ahora. Porque si no entonces no avanzamos. Ya al final ya terminaremos lo del restaurante este de minijuego ese y el de pescar. Vamos a... El mar tempestuoso. ¿Qué hay cinco uodos? Oh... Siempre miro para atrás por si acaso. ¡Ostras! ¡Hostia! Bueno, tú vas por ahí, yo voy por aquí. Sin problema. Realmente, a no ser que te lo diga la misión, no hace falta matar enemigos. Tomaste. ¡Ay! A ver. Toma, hostia. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós tubería! Vale. Tenemos la habilidad Pinchos, pero no me interesa. Te la dan por algo, ¿no? Te la dan porque... no sé. Debe ser que la necesitaremos, pero... Es que no me gusta. Me voy, que me voy. Espérate tú, que aquí hay algo... No puedo ir por ahí. No puedo ir por ahí. A ver. Ah, pues, necesitaba la habilidad Pinchos para llegar aquí. Me encuentro en la cueva resguardada del viento. Vale. Vale. Con la habilidad Pinchos puedes... Ah, vale, claro. Te agarras del viento, ¿no? Aquí me lleva... Aquí me lleva, pero algo así... Vale. O sea, que la necesitamos. ... ... ... Aquí en el viento hay una barca, con lo cual nos transformaremos en el Kirby S con forma de O para pasar por aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ah, tiene pinta que el otro es el que va a acostar. ¡Au! ¡Hostia, me ha dado el pingüín! ¡Vale! Vale, tenemos ya dos misiones hechas. Tú me has dado, pero yo también, y encima me llevo unas anchoas. Así que de puta madre. Ah, vale. Déjame esto. Vale. Por si acaso hay más viento. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Más viento! Qué bien hecho en coger esta vida. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Pero me hace falta la de fuego! Me hace falta la de fuego. Me hace falta la de fuego. Me hace falta la de fuego para encender eso. Con esta no puedo volver, ¿verdad? Ah, sí puedo volver. ¿Por dónde está la verja? Vale. Vale. Vale, que tampoco era tanta cosa, ¿no? Pensé que iba a ser mal. ¡Ay! ¿Y para qué me sirve esto? Ah, para coger eso de arriba, ¿no? ¡Ah! Una habilidad. Fuego dragontino. Dragontino. Vale. ¡Hostias! Pues esto tiene que ser un mogulón de fuerte, ¿no? Vale. Venga, vamos para allá. Vamos a ver. No hay un premio o algo por encender. Hostia. Acuérdate. En las alas subterráneas secreta. Es la última misión, ¿no? Vale. Vale. Me imagino que aquí está el Waddley que falta. Vale. Vamos. Vale. 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 Ah, espérate, no, no, hay que subir para arriba, espérate, ah, sí, un coleccionable. Pues tenemos todo, cuchillo, un wolf, explorador, vamos a mejorar la habilidad del juego, quiero ver eso de dragontino, ¿y cuántas rutas nos saldrán? Toma pantalla, lucha en el puente de cristal y nos saldrán otras dos rutas del tesoro, imagino, ¿no? Una por ahí, y otra por ahí. Vale, vamos a ver, ruta tornado, oh, como odio esto tíos, odio el tornado, lo odio a muerte el tornado. Oh, puta madre, nada, 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 imposible. ¿Posible en 30 segundos? Venga. Ah, venga. Joder, venga tío. Desde aquí, nada. Nada, 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 no lo consigo. Me chocaba ahí, nada. 33, fatal. Fatal, me he congelado ahí en el agua al final. Es fácil, es fácil. Es fácil. Vamos allá, a por los 30 segundos. ¡Hola! Ah, te un poco de guía. No, venga, a reintentar. Oh, Deathmatch, dale que sí. Le cuesta, eh, le cuesta. ¡Venga! Listo. Listo, listo. Objetivo completado. Vale, vamos a por la siguiente. También me quedan disminutines para jugar un poco. Estaba aquí. No. Aquí, perdón. Ruta catapunk ralentizador. ¡Ojo! Siete segundos. ¡Oh! Siete segundos. Bueno, tampoco tiene que ser muy larga, ¿eh? No he utilizado nunca la habilidad esa. No sé cómo va. Vale. Sí, sí, vamos a reintentar porque no sé cómo funciona. Vale. Ya, está muy justito, ¿eh? No sé si lo puedo repetir más de una vez. No sé si lo puedo repetir más de una vez. Crece otra vez. ¡Anda! Vale, vale. Entendido. Entendido. Al chocarte, se ralentiza. Vale. Completado. ¿Cómo? ¿En nueve segundos? ¿Se puede completar en más? Claro, al ir despacio. Vale. Ok, lo que no he entendido es el tiempo que necesitas para cargar eso. El tiempo que necesitas para recargarlo, no sé. Si es pum, lo das y ya está. O igual tardo mucho en cargarlo. Vale. Dime que no he llegado por nada, una milésima. No. Es complicado esta mierda, ¿eh? Es complicado. Es complicado esta puta mierda. Vale, vamos a ir a los Waddle Dees a mejorar la habilidad. Y voy a practicar con esta. A ver cómo va. Porque no la entiendo del todo, ¿vale? Que me la explique el tío, a ver si tiene alguna explicación o algo. Yo tengo una mejora. Hostia, sí, a ver. Joder, pues sí, de verdad. Hostia. Pues puedes mejorar la de juego. Vamos para allá. Pues ya la tienes. Bien, tiene pinta de ser potente. ¿Se acaba? Hostia. Lo guapo, ¿no? Vale, a ver. Este tío me puede explicar cómo funciona. Si derrotas enemigos continuamente, mientras el efecto de cada punta del entrizador está activo, el tiempo quedará retenido más rato. Vale. Ok. A ver. Oh, ¿por qué se me fue la habilidad? Se me fue la habilidad, tío. A ver. A ver. Vale. A ver ahora. Si le dejo pulsado. Vale, obviamente dura mucho más, ¿no? Vale. También gasta más segundos. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Igual hay que hacerlo rápido y sin más. Ah, es en plan... Y ya está. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vamos a ver si podemos conseguir esa pantallita de mierda del catapum redentizador. Vale, igual ahora lo hemos conseguido, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, claro, no hace falta cargar. Simplemente con darle dos veces al B, lo cargas rápido. Y ya simplemente es acumular enemigos. Perfecto. Vamos a ver si... Esto pone lucha en el puente de cristal. No sé si es una pantalla rápida o no. No, es una pantalla. Pensé que era simplemente una lucha. Vale, pues nos queda esta. Las fases del tesoro que vayan surgiendo. Y el jefe, ¿vale? Estas dos cosas y las rutas que queden las dejaremos para el siguiente vídeo. Así que nada, chicos. Ah, bueno, espera. El único sí que vamos a mirar la colección. Ya tenemos unas cuantas. ¿Cuántos volúmenes habrá? Ahí hay espacio para 4 o 5 volúmenes como mínimo. Hay muchas figuras. Muchas. Demasiadas. Puedo ir a la máquina de figuras y empezar a darle pum, 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 ¿vale? Y llevarme a... A desbloquear figuritas. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, denle like, compartir. Eso ayuda mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscríbelos para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra.